Música Bienvenidos a la segunda prueba de Copa de España de Marcha Nórdica 2021 en Afagra. Esperamos que sea una prueba que puedan disfrutar los corredores. Recordad que todo esto de la Marcha Nórdica se lo debemos a Pablo Ariza, al que queremos darle un recuerdo y al que se lo dedicamos con todo cariño y queremos que todo el mundo disfrute de la prueba. ¡Adiós! 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 Bueno, estamos aquí en la segunda prueba de Copa España en Azagra, como hemos visto Un circuito muy rápido, donde hemos marcado unos tiempos que nunca habíamos hecho Y bueno, carrera marcada en principio por una salida con Manu Que hemos salido pegados y hemos marcado las dos vueltas muy rápidos Después no teníamos ninguna referencia sobre el tercero en Discordia, Pedro Que al final casi se lleva el triunfo Y bien, íbamos hacia el líder a la Copa y ahora a la espera de Valladolid a ver cómo sale Aquí estoy en Azagra, después de haber finalizado esta carrera Una rápida carrera de 12 kilómetros por parcelarias entre huertas Me he encontrado bastante bien, había un poco de dudas a ver qué tal Nos he encontrado después de dos meses de parón Parón en cuanto a competiciones durante el verano Y bueno, sensaciones estupendas y organización de diez fenomenal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!